Bueno, estamos con Flores. ¿Cómo debutaste en Atlanta? ¿Cómo sentiste? Te vimos bien, ¿eh? Afianzado. No, me siento... me sentí contento, con confianza, con los compañeros que me transmiten confianza, el técnico, la confianza del técnico, y creo que hice un buen partido, a pesar de... Tenías un poquito de ansiedad, ¿no? Porque yo te vi en los entrenamientos que los centros lo tiraban mejor. Pero te vi que estabas un poco ansioso. Tenía un poco... sí, obvio. A Talpone le pasó lo mismo también. Mucha gana de jugar, creo que la adrenalina de ese, más o menos ahí te deja no hacer las cosas tan bien, con la adrenalina, pero no, por suerte... No, pero después en el segundo tiempo te afianzaste bien y pasaste al ataque también, todo. Sí, sí, estábamos mucho más tranquilos, nosotros, ellos, y nada, mis compañeros hicieron un gran partido, también me ayudaron un montón. Ahora viene un partido difícil con Ferro. Antes te quería preguntar, ¿el primer tiempo cómo quiso el gasto de Atlanta? ¿El segundo cómo que lo esperó para salir de contraataque? Y nosotros somos un equipo muy intenso. Después nos dimos cuenta que ellos atacaban con mucha gente, ya no se podía hacer tan intenso, sí teníamos que ser inteligentes en qué momento atacarlos. Y nada, creo que en el segundo tiempo controlamos un poquito más esa presión que nosotros teníamos contra ellos y pudimos jugar un poquito más tranquilo. Ahora viene Ferro, un partido difícil, dice que no van a ganar fácil. No, es un partido difícil, ellos juegan muy lindo, pero yo creo que... No, tengo mucha confianza en mi compañero y las cosas que estamos haciendo no están saliendo bien. Creo que va a ser mucho... ¿Cómo terminaste? ¿Decirle a la gente? ¿Los dos de gemelos contra actúrales? Y nada, bueno, es un lindo partido y es lindo terminar así. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias.